En otras noticias, en la noche de este martes se registraron dos robos masivos en buses del SITP. Se llevaron las pertenencias de nueve personas, dos de ellas resultaron heridas. Por su parte, las autoridades capturaron a tres integrantes de una banda que robaba en Transmilenio. Andrés Zapata, ¿qué se sabe de estos delincuentes? Adelante. Hola, para usted, buenas tardes y para todos los televidentes, un cordial saludo. Lo que han dicho las autoridades es que ya tienen identificadas las dos placas de estos dos vehículos que se vieron inmersos en estos robos. Pero también lo que han informado es que en las próximas horas se podrían presentar capturas. El primer caso se presentó en el sector Nicolás de Federmán, en Teusaquillo, donde fue herida una pasajera. Se suben tres personas al SITP. Una joven que fue víctima de hurto al realizar forcejeo por no haberle querido entregar el celular al momento en que fue requerido. Fue lesionada la mano. Inmediatamente circulan por redes sociales unos videos que son muy importantes para lograr con el esclarecimiento y la identificación de este vehículo y de las personas que causaron este hecho. El otro caso fue en la avenida Primero de Mayo con calle 35. El susto se lo llevaron ocho pasajeros a quienes le robaron celulares, billeteras y pertenencias. También se sube en un taxi en el cual ya tenemos las placas con el fin de lograr con la inmovilización y la captura de estas personas que nos ocasionaron este hecho. En la localidad San Cristóbal fueron capturadas dos personas que robaban con arma de fuego en buses del SITP y otros tres que robaban en Transmilenio. Se afectó una estructura criminal dedicada al hurto por cosquilleo en el sistema. En los articulados se lograron capturar tres personas en flagrancia mientras realizaban este hecho. Este año en el sistema masivo han capturado a 783 personas por hurto. La entidad implementará cámaras frontales en otras medidas. Sirvan de evidencia como fotomultas para las invasiones de carril exclusivo, carril preferencial y parqueo en vía. El sistema cuenta con 34 mil cámaras en los buses que son monitoreadas permanentemente. Las estaciones de la troncal Décima y Caracas son en donde más se presentan robos a personas en Transmilenio. Es por esto que las autoridades han focalizado estas troncales. Esa es toda la información que registramos de la localidad de Fontibón. Andrés Zapata, Noticias Capital.